Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra una y otra vez tu gran amigo y hermano, Denny Medranova. Es aquí, en este lugar justo aquí, donde imparto mi clase de inglés, de superación personal, etcétera, etcétera. Aquí te voy a hablar de un tema muy importante, que viene siendo el tema de setear tu mente. Escucha esto, ¿eh? Setear tu mente. ¿Para qué setear tu mente? Porque si la mente no tiene tu mente puesta para lo que quieres ser, para lo que quieres lograr, para lo que quieres convertirte en un año, en tres años, en cinco años, en diez años, en quince o en veinte años, pues de seguro que no lo vas a lograr. ¿Qué significa setear la mente? Setear la mente significa que vas a poner la información, escucha esto, ¿eh? Vas a poner la información que te permita acceder a eso que tanto tú quieras para tu vida. Porque si realmente no lo haces así, pues tu mente no te va a dar la capacidad, el entusiasmo, la motivación y sobre todo el deseo de triunfo para hacer adelante. O sea que tienes que estar siempre seteando tu mente con la información necesaria para tú tirarse adelante. Porque si realmente no lo haces así, pues no vas a tener la capacidad, la habilidad, el talento, etcétera, etcétera, para ir tras eso que tú quieras para tu vida. Yo antes, cuando tenía la edad de veinte años, estaba muy perdido por la vida. Empecé a estudiar psicología, pues la dejé. Luego empecé a estudiar marketing, la dejé también por la falta de dinero, por los problemas económicos. Hasta que un día dije, bueno, tengo que estudiar algo, pues estudié para ser profesor, para dar clases de idiomas. Y luego retomé la carrera de psicología, la dejé de nuevo y así he estado cayendo, levantando, cayendo, levantando. Hasta que por fin ya puedo dominar bien los temas de psicología, de autoayuda, superación personal. Y es lo que estoy haciendo hoy en día. Estoy haciendo grabaciones sobre autoayuda, superación personal, etcétera, etcétera, para ayudarte a ti a crecer y a evolucionar. Sobre todo, para ayudarte a ti, como Dios lo ha hecho conmigo, que cambies tu forma de pensar, actual y reflexionar por a través de este día tan precioso que Dios me está ofreciendo. Bien. Y como te dije, recetar la mente es recetar la mente con qué puedo yo recetear mi mente. O sea, puedo mi mente como un cuchillo de fila, bien afilado, o sea, bien amolado. La puedes recetear tu mente con libros de superación personal, de psicología, de psiquiatría. O sea, libro que te conduzcan ahí, donde siempre tú has deseado llegar. CEDEF, que puedes escuchar en diferentes lugares. O sea, puedes descargar grabaciones como esta de YouTube, de Google+, de otros canales que te ayudan a ti a crecer y evolucionar. O sea, la información está, estás tú, la pregunta viene siendo ahora, estás tú motivado, entusiasmado, con fuerza para ir tras esas grabaciones. O sea, para escucharla una y otra vez, tomar notas de lo que vas a hacer o de lo que quieres convertirte en equitiempo para ir tras ese objetivo. Entonces, como te dije, la información ya está. Tú eres quien tiene que estar ahí en busca de ella para que recete tu mente. O sea, para que recete tu mente y no dejes de luchar por lo que te haya propuesto para tu vida. ¿Sabe usted por qué la gente realmente no logra lo que quiere para su vida? Porque simplemente han dejado de setear su mente. O sea, de poner información que le dé la motivación, el entusiasmo, el deseo ardiente triunfo para seguir gracias a la gente. Entonces, una vez que nosotros nos olvidamos nuestra mente, nuestro cerebro, de las cosas que realmente nos están ayudando a crecer y evolucionar. Por eso, automáticamente empezamos a actuar, empezamos a ser personas vagas, personas que realmente no tienen un propósito de vida. Personas que realmente se están levantando por la mañana, no saben para qué. Porque se pasan la mañana, el día y muchas veces hasta la noche mirando el televisor. O sea, siendo televidentes, haciendo que los demás cumplan sus sueños en vez de ellos trabajar por sus sueños. Entonces, hasta que tú no empieces a ser el actor de tu película, o sea, de tu vida, de tu existencia, tu vida no va a cambiar. Y para ello necesitas que tienes que estar siempre seteando tu mente, como te dije, con información, por a través de libros, por a través de audios, por a través de diferentes tipos de medios. O sea, como te dije, audio de libros, asistiendo a conferencias, pagando coaches que te ayuden a crecer, que te ayuden a crecer, que te ayuden a cenar. Porque si realmente no lo haces así, tu vida no va a ser igual. Claro que... Y nada, espero que esta versión te haya gustado. Estoy un poco medio incómodo, que he estado tantas horas sentado hoy. Espero que esta versión te haya gustado. Y como siempre, como te habló tu gran amigo y hermano, Danny Mernováez, de este lugar tan precioso que Dios me está ofreciendo. Es aquí donde impartimos las clases. Aquí, bueno, esto te voy a dejar para que las vea un poquito. Este es el lugar donde salimos a las clases, aquí. Este es un lugar que parece un estilo medio yankee. Este lugar aquí. Si quieres empezar tus clases, si quieres empezar tus clases de idiomas, este es el lugar donde salimos a impartir las clases. En este lugar tan acogedor, que tú puedas observar. Esta es la decoración del lugar donde solemos estar más a menudo. Se llama el DOC. Y nada, mi querido amigo, gracias por su tiempo. Le habló. Como siempre, su gran amigo y hermano, Danny Mernováez, de este lugar tan precioso, tan acogedor que Dios me ha dado para que esté. Hasta luego, chao, chao.